El Guazán, bebé Jejejeje Todo junto a los historias, escucha bien Jajaja Tiene que verla, tiene 18 Como a mí no se le marca el chocho Cuando ella baila, muevo ese bizcocho Y yo loco, se caldera, echarle ese arcocho Ay, mi madre, tú estás malilla Deja la bolica, me escapelco con pali No te pierdes un pari, bebé, boca con maris Trabando culani en el medio del pari Ella me dice Mira loco, págate eso que yo soy rockera ¿Estás rockera? Sí Vuela más de frente Ahí, ahí Vuela más de espalda Ahí, ahí Mueve esa nalga Ahí, qué rico Te parto el bicho Vuela más de frente Ahí, ahí Vuela más de espalda Ahí, ahí Mueve esa nalga Ahí, qué rico Párteme el bicho Y párteme el crico Yo no sé qué estás hablando Tú no das pa' un jao El pejito dice guao Y la gata dice miao Si ya lo tienes parao Si no trajiste condón, papi, ese es un fao Acapella, chingo desde la escuela Pero eso no significa que yo me voy con cualquiera Aguajero, lo sabe todo el mundo Si yo me trepo encima, te viene en tres segundos Yo quiero condón, tú quieres acapella Te parto el bicho como lápiz de escuela Yo quiero condón, tú quieres acapella Te parto el bicho como lápiz de escuela Dale, te parto el bicho Plus es un fao Párteme el bicho Dale, te parto el bicho Dale, te parto el bicho Dale, te parto el bicho como lápiz de escuela Vuelo más de frente, ahí, ahí Vuelo más de espalda, ahí, ahí Mueve esa nalga, ahí, qué rico Y pártame el bicho y te parto el bicho Vuelo más de frente, ahí, ahí Vuelo más de espalda, ahí, ahí Mueve esa nalga, ahí, qué rico Pártame el bicho y pártame el cricor Deja tu billete que tú te vienes de una Habla mucha miel y te mojas como la una ¿Cuál es tu flow? Déjame el lugar, no sé, yo te barato Cuando te pongo la mancana En mí me hago chinche Si yo superé que te rompo desde los 15 No sé si a ti te lo han dicho Pero en el barrio te te dicen ¡Cagadichos! Yo quiero condón, te quieres a capela Te parto el bicho como lápiz de escuela Yo quiero condón, te quieres a capela Te parto el bicho como lápiz de escuela Te parto el bicho, ay Pártame el bicho Dale, te parto el bicho Dale, te parto el bicho Dale, te parto el bicho, ay Pártame el bicho Dale, te parto el bicho como lápiz de escuela Ay, tú como que eres bien payasito, nene Si me vas a partir mínimo, tienes que tener una caja de condones Porque con uno no te va a dar ¿Tú crees? Dale, 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 dímelo a boca Balbicica con la viol Soprano, Yamcha Dale, increíble Hey From Miami Woo No 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 No